Estamos acompañados por Yamil Alonso, titular de la cartera de desarrollo social del gobierno de Junín, la licenciada Janina Pichelli, a cargo de la dirección de lo que es violencia familiar. Y nos acompañan también Pamela Samparolo, Gabriela Orellano y Ana Gamaso. Ellas son parte del equipo de dispositivo de asistencia para hombres que ejercen violencia. Bueno, una de las tantas ramas, disciplinas y lugares de trabajo que tiene la dirección, Yamil. Así es. La dirección de violencia familiar es una dirección muy importante de la Secretaría de Desarrollo Social que hace un trabajo fundamental para lo que es violencia de género y más teniendo en cuenta las situaciones que se viven actualmente y la cantidad de casos. La verdad es que es un trabajo silencioso que se hace desde la dirección y el dispositivo de varones es algo muy importante que se viene trabajando hace muchos años que queremos reforzar y que la sociedad sepa que la importancia que se tiene en trabajar con los hombres que ejercen violencia. Que no solamente el trabajo es de la mujer que lo sufre o de las familias que sufren violencia en todo el trabajo que hace la dirección de acompañamiento, de asistencia psicológica, más allá de la asistencia social que hacemos con el equipo de trabajadoras sociales sino recalcar la importancia de trabajar con la persona que ejerce la violencia que es muy importante y que para eso estamos con el equipo para que cuenten cuál es su trabajo diario. Es un dispositivo que se viene trabajando hace muchos años con recursos municipales. Somos uno de los pocos municipios que tenemos este dispositivo que es tan importante que es trabajar con quien ejerce violencia, no solamente con quien la recibe y también es un dispositivo que nos permite después poder llevar a cabo el otro programa que viene del Ministerio de Provincia, de las tobilleras y los dispositivos duales que lo maneja la dirección de asistencia familiar que también es tan importante y somos el equipo que tenemos la responsabilidad de llevar adelante ese programa que es de tanta importancia. Nosotros recibimos a hombres que ejercen violencia, por lo general son hombres que vienen derivados de la justicia, los juzgados de familia, de fiscalía, pero también algunos hombres que vienen por demanda propia. Actualmente somos un equipo interdisciplinario, dos psicólogas y la trabajadora social y trabajamos de dos maneras, de manera individual, en donde hacemos las admisiones, en donde ahí recabamos información del hombre, de la pareja víctima o expareja víctima y trabajamos con la historia familiar del hombre, observamos si hay responsabilidad por parte de él, la implicancia subjetiva, entre otras cosas. Y después evaluamos y si el hombre está apto pasa al grupo. A lo que es el grupo, que es el eje y es lo más fundamental, digamos, de nuestro trabajo. En el grupo se genera un plus, que por ahí de manera individual no, en donde, bueno, trabajamos con distintas temáticas, nos reunimos una vez a la semana y trabajamos con distintas temáticas y en donde lo que tratamos de hacer es brindar herramientas y, bueno, ir viendo lo que surge para trabajar con todo lo que va surgiendo en el grupo. Estamos con seguimiento, que son, frente a algunas circunstancias que se dan en el grupo, que creemos que alguno de los hombres necesita trabajarlo de manera individual, le damos una entrevista y lo trabajamos de manera individual o por demanda del hombre. Destacamos la importancia que tiene la existencia del dispositivo, no solo para prevenir, sino también, por ahí, para limitar posibles reincidencias y también, como decía Pamela, el tema de poder trabajar con ellos en cuanto al registro que tengan respecto a la problemática, en cuanto a la responsabilización que tengan también sobre ella y poder también reparar y cambiar, ¿no? También recordemos que esto también es una política que está contemplada dentro de lo que es la Ley Nacional de Protección Integral, la Ley 26.485, en el artículo 9 también lo señala y tiene que ver y trabajamos para eso, para poder prevenir, radicar y sancionar, sobre todo, la violencia contra las mujeres. En realidad es un trabajo, como decía Pamela, el rol por ahí del trabajador social es más por ahí de observador, también se hace, ahora con el tema de la pandemia no, pero se han estado haciendo visitas a los hogares de los hombres y eso también es una herramienta que nos ayuda muchísimo en cuanto a lo social en sí, es una herramienta fundamental para lo que es el trabajo social. Y en cuanto a esta problemática, es importante también ver la dinámica familiar, cómo se maneja. Está bien que muchas veces puede pasar que cuando uno llega está todo bien, pero al no dar aviso, que uno va a hacer una visita, a ver cómo está la familia en sí, eso deja ver cuestiones que a lo mejor no son habladas por alguno de los miembros de la familia. La sede del equipo es el CITE, allí estamos de lunes y miércoles de 14 a 17 horas para admisión, para cualquier consulta que pueda surgir, sobre todo para los varones, porque esta dirección también cuenta con un abordaje integral de todo el grupo familiar afectado por esta problemática. Así que bueno, para varones es el CITE de 14 a 17, la atención para mujeres atravesadas por esta situación de violencia, estamos en Gandini 92, de 8 a 13 horas, cualquier persona que tenga una consulta que se pueda acercar de manera espontánea a la dirección. Y también hay un abordaje para niños afectado por esta problemática que también trabajamos en Gandini 92. Estos son los tres dispositivos que hoy están en funcionamiento en la dirección. Cuando hablamos del CITE hablamos de Rivadavia 1470. Exactamente.